¿Qué es la fiesta patronal de Camposantos? Sí, como todos saben, el día 2 de febrero es la fiesta patronal, la verdadera fiesta patronal de Camposantos. Todos saben siempre que la fiesta multitudinaria es la del famoso milagrito, pero esta es la patrona de nuestro pueblo, una fiesta que la vamos recuperando poco a poco. ¿Cada vez hay más gente que viene también a la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria? Sí, cada vez se está haciendo una fiesta más grande, ojalá sea una fiesta grande. Ese día nosotros vamos a empezar el día de mañana que empieza la festividad, ya ayer empezó la novena y nosotros empezamos la tradicional Semana de la Candelaria con la inauguración del museo, que lo íbamos a hacer en el mes de diciembre, pero por una cosa u otra lo postergamos, porque hubo idea de la gente que trabaja en el municipio, que empecemos la Semana de la Candelaria con la inauguración del museo, y la verdad es una obra muy, pero muy, muy linda. Y aprovecho este medio para invitarla a toda la gente del pueblo Camposanto, a la gente del Bordo, a la gente de la ciudad de Güemes, que vengan, que nos visiten, que aparte vienen siempre por el tema del complejo, que nos visiten y vengan a conocer nuestro museo, que es orgullo de los camposanteños. ¿Cuándo sería la inauguración? El día de mañana a las 22 horas. Ponemos ese horario a las 22 horas, porque creo que 9.45 termina la última novena, y entonces a las 22 horas estamos inaugurando el museo. ¿Algo más que nos quiera decir, Mario? No, realmente, bueno, seguimos trabajando en un momento muy difícil. Ojalá que los gobernadores se pongan firmes con la nación, por el 15% de coparticipación, y seguramente si los gobernadores tienen éxito, ese éxito se va a volcar también a los municipios, en este caso especialmente a los municipios de Salta, que estamos esperando el 1,5% que el gobierno de la provincia nos pueda ceder. ¡Gracias!